Amigos, buenas tardes, soy Beto Ramírez, soporte técnico internacional para la compañía Genius. Les quiero platicar sobre este súper pequeño amplificador para bajos de la línea GLT. Este amplificador nos puede entregar 600 watts RMS y como pueden ver estructuralmente es muy pequeño. Les invito a que lo vean más de cerca. Como pueden ver, este amplificador es súper pequeño. Aquí están sus conectores. Esos son los conectores de corriente y el conector de salida, todo viene en calibre 8. Lo cual su relación de entrada y salida es muy buena. Realmente es un amplificador muy estable. Y aquí tiene sus conectores, para que ponga su remoto, para que puedas controlar independientemente el volumen del bajo. Aquí tiene su low pass, aquí tiene un bass-bust, filtro subsónico y aquí tiene su ganancia. Este amplificador también puede trabajar por medio de entrada de alta o puede trabajar por medio de RCA. Y bueno, te invito a que pruebes este súper amplificador, ya que los requerimientos de los vehículos nuevos cada vez son más pequeños. Y con menos espacio, bueno, este amplificador cabe prácticamente en cualquier lugar. Amigo, no te puedes perder en tu autobutico, en tu vehículo, tener un amplificador GLT de 600 watts RMS. Ya que es un súper pequeño amplificador que cabe en cualquier lado. Te invito a que nos sigas en redes sociales, lo que es Instagram, Facebook y YouTube.